¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen mucho más jóvenes que la edad que dicen tener y sin embargo otras que sí son jóvenes parecen mucho mayores? La respuesta a esto no está en la suerte ni tampoco sólo en la genética sino en cómo envejecemos a nivel celular y es que aunque no lo creas tienes dos edades, la edad que tienes por nacimiento a la cual llamamos edad cronológica y la edad que realmente muestra el estado de tu salud y de tus células a la cual llamamos edad biológica. La diferencia entre la biológica y la edad cronológica depende en gran medida de tus células, en otras palabras si queremos retrasar el envejecimiento o mantener una buena salud a medida que envejecemos debemos preocuparnos por los factores que influyen en la salud de nuestras células. Una de las claves o de los factores fundamentales en la búsqueda de una mejor salud y longevidad está en algo muy pequeño pero poderoso, los telómeros. De los telómeros ya te hablé en un vídeo anterior cuando hablamos del ejercicio, sin embargo hoy quiero profundizar un poco más. Los telómeros son secuencias de ADN que se encuentran como si fueran tapas en los extremos de nuestros cromosomas, de hecho la palabra telómero viene de dos palabras griegas, telo que significa terminación y mero que significa parte, en otras palabras los telómeros son como la parte final de los cromosomas, tienen la función de protegerlos y mantener la integridad de estos cromosomas. Cada vez que una célula se divide los telómeros se acortan y esto es algo inevitable pues está asociado con la forma en la que ocurre la replicación del DNA. Después que una célula se ha dividido unas 40 o 60 veces los telómeros son tan cortos que la célula deja de dividirse, se inactiva y muere. Este proceso de acortamiento de los telómeros se asocia con el envejecimiento y sus enfermedades relacionadas. Por esta razón los telómeros y los factores que influyen en su longitud han sido objeto de numerosos estudios científicos enfocados a entender el impacto de la longitud de los telómeros en el envejecimiento y a descubrir nuevas formas para mantener nuestras células jóvenes y saludables por más tiempo. En el año 2012 un estudio realizado en la Universidad de San Francisco en California y liderado por la doctora en ciencia y también premio Nobel de fisiología por sus estudios relacionados con los telómeros Elizabeth Blackmore reveló cómo el estilo de vida puede influir en la longitud de los telómeros y por tanto en el envejecimiento celular. Encontraron por ejemplo que el estrés y la actitud o la personalidad influyen en la longitud de los telómeros y también en la actividad de la telomerasa, una enzima que ayuda a mantener la longitud de los telómeros. Definieron como estrés por ejemplo cómo la persona responde ante eventos adversos como por ejemplo la muerte de un familiar o enfermedades críticas en los hijos. Las personas que perciben estos eventos de una manera menos estresante tienden a tener telómeros más largos. También vienen por ejemplo que comportamientos como fumar o consumir alcohol tiene un impacto negativo en la longitud de los telómeros, mientras que practicar ejercicios favorece la existencia de telómeros más largos. Estos hallazgos han confirmado que hay factores ambientales que tienen un impacto significativo en la longitud de los telómeros. Entre estos factores ambientales la nutrición juega un papel fundamental, de hecho se ha comprobado que hay nutrientes que favorecen la longitud de los telómeros y aquí te voy a compartir 5 de ellos además de los alimentos en los cuales están presentes. Primero la vitamina C, como ya sabes porque lo hemos visto en vídeos anteriores por ejemplo cuando hablamos de la papaya, la vitamina C es un poderoso antioxidante y ayuda a combatir el estrés oxidativo proceso que puede acelerar el acortamiento de los telómeros. Segundo la vitamina E también es un poderoso antioxidante que es crucial para proteger las células del daño al estrés oxidativo. Tercero los ácidos grasos de tipo omega 3 de los cuales también hemos hablado aquí en el canal, estos ácidos grasos tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a mantener la salud de los telómeros. Cuatro los polifenoles de los cuales también hablamos en el vídeo cuando hablamos del chocolate, del té verde, uno de ellos por ejemplo o uno de los polifenoles de los que hablamos fue el referatrol. Estos compuestos tienen propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el daño causado por el estrés oxidativo y por último el ácido fólico que es una vitamina de tipo B que es esencial para la reparación del ADN y puede también ayudar a mantener la longitud de los telómeros. Incorporar todos estos nutrientes en tu dieta así como evitar el estrés, practicar ejercicios puede ayudarte a proteger tus telómeros y a mantener tus células en mejor estado. Recuerda no se trata sólo de cuántos años vives sino de cómo vives esos años. Cuidar a tus células hoy puede hacer una gran diferencia en tu salud y tu juventud mañana así que dale empieza a nutrir tus telómeros y a darle a tu cuerpo la atención que merece. Y bueno eso es todo por hoy como siempre te digo espero que este vídeo te haya sido tan atractivo como lo fue para mí crearlo. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna opinión y si el vídeo te gustó no olvides darle un like, compartirlo, cualquier comentario, cualquier interacción es útil para poder llegar así a más personas. Muchísimas gracias por su atención nos vemos en el próximo vídeo.